El comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino, embarcados en este buque. Nuestra visión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalocar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! 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 ¡Viva A partir de este momento voy a necesitar el máximo desempeño de todos ustedes. Nuestra misión consiste en rastrillar la avenida que une el aeropuerto con la casa del gobernador. ¿Está claro? ¡Sí, ustedes! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! ¡Vamos a desembarcar! ¡Viva! ¡Es indispensable no agredir a ninguno de los civiles! ¡Que te aclaro! ¡Sí, sugerente! ¡Control! A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. De las Islas Malvinas se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas. ¿Parte para el Teniente Saavedra? Cuida Quiroga. La pista del aeropuerto está despejada y asegurada. Venga. Sí, mi Teniente. Primero, hágase cargo. Sit down. ¡En una columna va a voltear! Sit. Sit down. Sit down.